¿Qué es el fútbol base? Desde la llegada de Machinto había más. Con el entrenador ya subieron, pero con Machinto había subido alguno más, como Víctor Gómez, lateral derecho. Es un club que básicamente le da mucha cancha, mucha salida a la gente de la cantera. La verdad es que salen siempre jugadores muy competitivos y por eso son los partidos muy competidos con nosotros también. Pues como siempre, los dos años que yo llevo aquí, bueno, el primer año no estaban, el año pasado ya nos enfrentamos con ellos. Partidos muy competitivos el año pasado. Tuvimos la suerte de ganarle aquí y ganarle en su casa, pero sufriendo muchísimo, sobre todo en su casa, sufrimos muchísimo. Es un partido que ellos nos crearon muchísimas ocasiones de gol y nosotros tuvimos el acierto de hacer gol, después de manejarnos bien a nivel del momento sin balón, pero fue el partido muy competitivo porque lo que hemos dicho anteriormente, son gente que también tienen muchos jugadores de talento, con mucha calidad y sobre todo tienen ya unos cuantos jugadores que llevan muchos años jugando también, aunque son muy jóvenes, pero que llevan años jugando en segunda B y eso le da un pozo en esa categoría. Gracias.